Quiero confesarte todo lo que siento, contártelo en este preciso momento No has dejado de estar en mi pensamiento, no voy a callar más este sentimiento Entiendo que hoy no es un buen momento, eres el motivo de mi sufrimiento Porque hay otro que te roba el aliento, de amor es tu sustento Hoy me toca perder, por no haber luchado por tu querer Y no lo puedo creer, pues siempre pensé que te iba a tener Soy consciente de todo lo que está sucediendo Siempre te estuve evadiendo y mi amor por ti escondiendo Nunca me esperé que de otro hombre te interesaras Y tal vez me esperarías a que este amor te confesara No quería decírtelo por miedo al rechazo No me percaté que lo que hacías fue para estar conmigo Cuando caí en cuenta ya tú te habías ido Te enamoraste de otro hombre que habías conocido Hoy me toca perder, por no haber luchado por tu querer Y no lo puedo creer, pues siempre pensé que te iba a tener Hoy me toca perder, por no haber luchado por tu querer Y no lo puedo creer, pues siempre pensé que te iba a tener Me hubiera gustado estar contigo Pero como en ese tiempo no tuve el valor de hacértelo saber Encontraste a alguien más en tu destino Por mi parte estoy tranquilo por haberte lo dicho Aunque triste, ya que es demasiado tarde De Panamá para el mundo